Y lógicamente faltaba por escuchar la opinión de Pedrerol o algún tipo de editorial en el que comentara el asunto. Ya ha venido lógicamente soltando alguna perla, pero ya ayer era un poco como la eclosión de todo lo que lleva dentro y diciendo cómo puede ser que esto esté ocurriendo. Pues bien, efectivamente Josep Pedrerol le lanzaba una pregunta a la puerta, que era básicamente una pregunta retórica, en la que, bueno, pues no digo que acusara al presidente del FC Barcelona, pero sí que le hacía una pregunta que es de muy difícil respuesta y que retrata a la directiva blograna. Decía, ¿por qué la porta? ¿Por qué le cuadruplicaste el sueldo a Enrique Negreira? Algo que absolutamente nadie se puede explicar. Por eso, es por lo que digo, es una pregunta retórica, porque al final difícil la explicación tiene el hecho de que el actual máximo mandatario del FC Barcelona también esté en el tema, le estén incriminando, como sale ya en los artículos del Mundo, y que lejos de dar explicaciones, lejos de intentar salvaguardar su imagen, la del Barça, o incluso en el peor de los casos dimitir, no, al contrario, sale y encima se pone una especie de caparazón en el que lógicamente empieza a echar balones fuera y empieza a la defensiva y a decir que Tebas es de no sé qué, antibarcelonismo o no. Esto no es antibarcelonismo, esto es algo muy grave y que hay que tomárselo muy en serio. Caiga quien caiga. Ya digo que esto es que no es un escándalo como, yo que sé, un partido que le han pitado un penalti a favor al Barça que era muy dudoso y tal. No es algo puntual. Es que aquí estamos hablando de una trama. Estamos hablando de una trama. Estamos hablando de un club que ha pagado al número 2 de los árbitros. O sea, no es una cosa cualquiera. Si el Real Madrid hubiera hecho esto, como decía Jordi, igual, si el Madrid hace esto, o sea, toda la prensa se lanza de huello. A de huello. Y por el contrario, ahora intentan, ¿qué? Silenciarlo. Es normal. O sea, cuando todos deberíamos hacer un ejercicio de verdad de transparencia. Estamos ante una oportunidad única de demostrar al mundo, no, no admitimos este tipo de conductas, entonces empezamos a tirar balones fuera. Yo sinceramente creo que, vamos, nos estamos equivocando, pero esto ya no va de colores, no va de clubes, esto va de como sociedad.